Desde primera hora de la mañana del 2 de mayo de 1808, multitud de vecinos se agolpan frente al Palacio Real. Se han oído rumores de que los franceses van a llevarse al único miembro de la familia real que aún queda en Madrid, el infante Francisco de Paula. Cuando ven que se están preparando los carruajes, los vecinos montan en cólera y se abalanzan sobre ellos para intentar detenerlos, cortando las riendas y los atalajes. Murat, que ha previsto que algo así podría ocurrir, ordena que los cañones disparen sin dudarlo a la población civil. La gente despavorida huye en tromba hacia la Puerta del Sol, donde se dispone a esperar la llegada de los correos reales que supuestamente traen noticias de Bayona. Los madrileños llevan días inquietos y albergan un odio cada vez mayor hacia Murat y la actitud prepotente de los franceses. A la Puerta del Sol sigue llegando más gente, huyendo de los cañonazos en el Palacio Real por las calles Mayor y Arenal, y gritando que los franceses están disparando al pueblo. Los madrileños entonces comienzan a clamar venganza y para despejarlos, Murat ordena cargar a los mamelucos sin pararse a pensar cuántas vidas se llevarán por delante. Los mamelucos, famosos por ser uno de los cuerpos más feroces del ejército francés, cargan y van rechazando a la multitud, según avanzan por la calle Alcalá. Causan numerosas bajas, pero los madrileños siguen luchando con navajas, cuchillos y aperos de labranza. Las noticias comienzan a llegar al cuartel de Monte León, en la actual plaza del 2 de mayo. El oficial al mando, el capitán Daoiz, recibe a un capitán Belarde que vocifera, indignado, por la carnicería que están provocando los franceses. Daoiz, contraviniendo las órdenes de sus superiores, decide abrir las puertas del cuartel y dar armas a los civiles para intentar defender un sitio indefendible. Apenas hay 200 personas, entre militares, hombres, mujeres e incluso niños, que durante toda la mañana luchan contra 4.000 soldados franceses que los cercan continuamente, sin un momento de tregua. Se les ofrece la rendición, pero los orgullosos madrileños prefieren morir con dignidad y patriotismo. Mientras los disparos y cañonazos se siguen sucediendo por la ciudad, los vecinos de El Rastro se enteran de que la siguiente atrocidad de Murat ha sido enviar a la ciudad a las tropas de Coraceros, que están acampadas en los carabancheles. La entrada a Madrid deberán hacerla obligatoriamente por la puerta de Toledo. Hasta allí se dirigen numerosos vecinos para intentar cegar los tres vanos de la entrada, aunque apenas tienen armas de fuego. De nuevo hacen acto de presencia las navajas, las hoces e incluso las tijeras y los cuchillos de cocina, con los que los madrileños atacan con toda su ferocidad a los Coraceros franceses, que apenas pueden pasar. Pero una vez superado, el ataque sorpresa se rehace y aplastan sin piedad a los vecinos, a los que persiguen Calle Toledo arriba. Por la tarde del día 2, las tropas francesas aplastan finalmente la rebelión madrileña. Daoiz, herido de muerte, es trasladado a su casa, cerca de la plaza de Santo Domingo, donde fallece. Su cuerpo y el de Velarde son trasladados clandestinamente a la cripta de la iglesia del monasterio de San Martín, para ser velados. A Velarde lo visten con un hábito, ya que los soldados franceses le han arrancado el uniforme para llevárselo como botín de guerra. Durante toda la tarde y gran parte de la noche del 2 al 3 de mayo, Murat continúa sus ataques, ordenando detener a cualquiera que lleve un arma, incluyendo tijeras de costura, o que tenga una actitud sospechosa. Muchos madrileños son fusilados de madrugada, sin mediar explicación, pero el pueblo sigue manteniendo la cabeza alta, a pesar de la humillación y la masacre. Los restos de los fusilados reposan para siempre en la plaza de la lealtad. Muchas localizaciones en Madrid nos siguen recordando los sucesos de estos días de mayo, como el cuartel de Monteleón. Lo único que se conserva hoy del antiguo cuartel es un arco de ladrillo, frente a cuya puerta se apostaron los cañones dirigidos por Daoiz. También frente a esa puerta fue herido el teniente Ruiz, mientras luchaba mermado por la fiebre y la tuberculosis. Velarde fue abatido bajo el vano de esa misma puerta por un disparo que lo alcanzó en el pecho, mientras luchaba con uñas y dientes al mismo tiempo que alentaba a los defensores. Frente a esa puerta, cuando apenas quedaba nadie en pie, una bala atravesó la pierna de Daoiz, que cayó al suelo por primera vez. Fue también frente a esa puerta donde el general Lagrange se acercó a Daoiz y lo llamó traidor. Y Daoiz, poniéndose en pie con su única pierna sana, atravesó con su sable el pecho del general. Y frente a esa puerta, los soldados franceses clavaron sus bayonetas a Daoiz por la espalda como cobardes. La montaña de Príncipe Pío, anteriormente conocida como dehesa de la Florida, es el lugar en el que se produjeron los fusilamientos. A mediados del siglo XIX se erigió allí la estación del norte, hoy del Príncipe Pío, y en el sitio exacto en el que actualmente se encuentra el templo de Devote, en su día estuvo en Cuartel de la Montaña. También hay calles madrileñas que llevan el nombre de algunos de nuestros héroes. Manuela Malasaña, una costurera de 15 años que fue fusilada en mitad de la calle. Clara del Rey, que murió por el impacto de metralla cuando luchaba en Monte León con su marido y sus hijos. Daoiz, Velarde y Ruiz, cuyas calles desembocan en la actual plaza del 2 de mayo. Además, existen varios grupos escultóricos, como el de la misma plaza del 2 de mayo dedicado a Daoiz y Velarde, que se encuentran cobijados bajo el arco que en su día daba acceso al cuartel. O el dedicado a Ruiz, situado en la plaza del Rey y obra de Mariano Belliure. El pueblo de Madrid tiene sus propios monumentos. Uno de ellos, llamado precisamente así Monumento al Pueblo del 2 de mayo de 1808, se encuentra en uno de los laterales de la plaza de España. Fue esculpido por Aniceto Marinas y se inauguró al cumplirse el centenario, en 1908. Este monumento es un grupo escultórico que incluye varias figuras, entre ellas una alada que sostiene una bandera y además un soldado, un cañón, un niño y los cuerpos sin vida de varios hombres y mujeres. Numerosas placas diseminadas por toda la ciudad recuerdan también a nuestros héroes. En la Puerta del Sol, junto a la Puerta del Príncipe en el Palacio Real, en la Glorieta de Toledo, en la Plaza del 2 de Mayo… Como curiosidad, las dos esculturas de los leones que presiden la escalinata de acceso al edificio del Congreso de los Diputados se llaman Daoiz y Velarde. Tras haber pacificado la revuelta, Murat decidió dar un castigo ejemplar a los madrileños y mandó seleccionar a 42 prisioneros al azar, más uno que elegiría él mismo. Estos 43 mártires fueron torturados y conducidos a la montaña del Príncipe Pío, donde fueron fusilados y se abandonaron sus cuerpos, que días más tarde fueron llevados al Cementerio de la Florida por los hermanos de la Buena Dicha. Este cementerio había sido construido a finales del siglo XVIII para los empleados del Palacio Real, pero tras los sucesos de mayo adquirió una significación especial. Al cumplirse el Bicentenario en 2008, el Camposanto fue restaurado y desde entonces, cada 2 de mayo, estos héroes son homenajeados. El Camposanto fue restaurado en 2008, el Camposanto fue restaurado en 2008, el Cementerio de la Hermita. Sus cuerpos descansan para siempre en la pequeña cripta de la ermita, en la que una placa recuerda los nombres de aquellos que pudieron ser identificados. También se homenajea a los héroes en el obelisco de la Plaza de la Lealtad. Aquí reposan los restos y las cenizas de los fusilados el 3 de mayo y también los de los capitanes David y Velarde. Actualmente, el monumento se dedica a todos los que dieron su vida por España, pero fue inicialmente erigido para los héroes del 2 de mayo. Delante del monumento arde siempre una llama, en conmemoración a los caídos.